Ayuntamiento de Castellón y Cámara de Comercio colaboramos un año más y ya van siete ediciones en las Jornadas de Comercio. En esta ocasión tituladas Casos de Éxito en el Pequeño Comercio. Con estas Jornadas de Comercio queremos trasladar a nuestros comerciantes las estrategias de venta más exitosas, las tendencias actuales de consumo y así propiciar experiencias de compras inolvidables y diferenciadas.